¿Qué es el mercado laboral venezolano? Yo quisiera un poco darles un paneo o una fotografía de lo que es el marco del mercado laboral venezolano. El mercado laboral está altamente intervenido por el Estado. No es secreto que tenemos un decreto de inamovilidad laboral que ha sido, digamos, permanentemente renovado desde prácticamente, bueno, desde su implementación original en el 2003. Y los ajustes del salario mínimo que lejos de buscar indexar, lo que están en todo caso es distorsionando las relaciones laborales. Fundamentalmente, en los últimos dos años hemos tenido 10 modificaciones del salario mínimo del venezolano, lo cual evidentemente no ha compensado la caída en el poder adquisitivo del venezolano, del trabajador. Excesivas restricciones a la libertad empresarial, pues evidentemente a través de los controles y las regulaciones, fiscalizaciones que tiene el empresario venezolano, pues sus incentivos o su búsqueda de generar empleo se ve coartada fundamentalmente también por situaciones de inseguridad jurídica que en todo caso desestimulan la inversión en actividades privadas. Distorsiones agudas en las relaciones laborales que vienen dadas por evidentemente todo el entorno que de alguna manera está impactando el desarrollo normal de las relaciones laborales dentro de la empresa. Quiero pedagógicamente mostrarles a ustedes cómo se distribuye la población en términos de el trabajo, o su orientación al mercado laboral. Vemos que de una población total de 31,4 millones de personas, el 72% es lo que podríamos catalogar como población en edad de trabajar. Luego vemos que en esta población en edad de trabajar podemos distribuir o podemos encontrar lo que se denomina tradicionalmente como la población económicamente activa, que es la que participa del mercado laboral fundamentalmente. Y tenemos que el 58,5% de la población en edad de trabajar está en búsqueda de trabajo. Luego la población inactiva está conformada por los estudiantes, las personas dedicadas al quehacer del hogar, los incapacitados y los que están en otra situación, por ejemplo como los rentistas. Aquí se tiene que toda esa población representa un 41,5% de la población en edad de trabajar. Luego tenemos los de esa población económicamente activa, los ocupados que representan el 91% de la población económicamente activa, y los desocupados que de aquí les adelanto la tasa de desocupación para este año, para el 2017, representó el 9% de la población económicamente activa. ¡Gracias!